Este es 2007, este es 2007, trae 13 mil kilómetros, ahorita vamos a verla, tenemos este Camaro Tengo que hablar con ustedes y contarles una historia, me dicen oye pero como es que encuentran los autos, como es que hayas joyas tan, con kilometraje tan reducido y es gracias a ustedes a ti, a ti que estás ahí, que en tu bodega van a ver cosas como estas, ahorita van a ver esta bodega que está muy interesante, que de hecho tiene un canal, un canal muy interesante se llama Autos del Pasado, tiene autos de bajo kilometraje, cosas muy especiales, este es 2013, a ver vamos, no este es 2007, este es 2007, trae 13 mil kilómetros, ahorita vamos a verla, porque esta es la Z71, mucha gente me está pidiendo y ahorita te voy a pasar el dato, la Z71, 4x4, este trae todo el paquete de off road, ahorita vamos con el Camaro, porque es otro rollo, el aire acondicionado, 13 mil kilómetros, 2007, esto no vas a volver a ver en tu vida, en estas condiciones, 13 mil kilómetros, Z71, la vas a reestrenar, ahorita te voy a dejar aquí los precios, pero también puedes ir a la página de Autos del Pasado, donde vas a poder negociar directamente, con los meros meros, tenemos este Camaro, ya no van a salir con estas formas, si tú quieres un Camaro para coleccionarlo, para guardarlo en la bodega, este es el Super Sport, este es la mejor opción para hacerlo, porque no lo manipularon de nada, mira este es 2011, es 2011, pero trae 3000 kilómetros, 3000 kilómetros, ya los nuevos van a ser eléctricos y créeme, si en algún momento tú quieres invertir en Autos, esta es la clase de vehículo que tienes que agarrar, aquí es donde, mira todos los indicadores, esto se pone aquí, pisa el freno, aquí, vamos a arrancarlo, ahí está ya, vamos a ver ahí, 3533 kilómetros, el aroma del aire acondicionado, de nuevo, transmisión automática, obviamente un 8 cilindros, esta stock, el vehículo no lo han modificado de nada, es difícil hallar uno de estos sin que esté correteado, si tú estás buscando un vehículo que no esté correteado, arañado, paseado, golpeado, con broncas, pues este es el carro viejo, este es el carro, miren los indicadores, presión de aceite, temperatura, voltaje, pues este es el vehículo que debes de considerar, es 2011 con 3000 kilómetros, teléfono de contacto te lo estoy dejando en la pantalla, este es mucho más grande que el Mustang, este es mucho más poderoso que un Mustang promedio, déjame ver que motor que está, lo que no estoy seguro, es si es este, 6.0 o 6.2, lo que estoy seguro es que tiene 3000 kilómetros, y lo que estoy seguro es que, en 2011, aquí está, pues por la dimensión puede ser un 6.0, no me lo indica, ahorita lo voy a preguntar y te lo voy a aparecer aquí en la pantalla, pero como te darás cuenta, está stock, no le han cambiado el intake, muchas veces le cambian aquí para ponerle un filtro de alto flujo, yo prefiero que lo dejen así, prefiero dejarlo todo original, el color rojo íntegro, no tiene golpeado de piedritas de la carretera, ni de estacionadas en la calle, no tiene ningún rasguño, arañazo, ni nada por el estilo, trae su quemacoco, el precio está apareciendo en la pantalla, también te puede llevar esta, con muy poco kilometraje, aquí también este Mustang con 500 kilómetros, este es el 2022, estos bolsitos y esta camioneta ya se fueron, pues todos, flamantes condiciones, aquí no andamos con fregaderas, si estás buscando una Z71, en increíbles condiciones, esta es la buena, que de hecho me cargaron una, ahorita la voy a mandársela a la persona que me la encargó, por lo pronto vete a Autos del Pasado, te voy a dejar la liga aquí abajo, para que veas detalles de estos autos que ya los grabó ahí, este, mis buenos amigos de acá de Zapotlanejo, yo te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video, y te recuerdo que los autos increíbles, los conservas tú, y yo te los llevo hasta tu pantalla, nos vemos.